Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Bienvenidos estudiantes de Bolivia, soy la profesora Jimena Argote del área de matemática de sexto de secundaria comunitaria productiva y el día de hoy continuamos con geometría analítica con el tema la pendiente y la ecuación de la recta La pendiente sin duda podemos utilizarla en todo momento cuando vamos caminando cuando nos trasladamos de un lugar a otro y el ángulo de elevación es importante conocerlo y veamos el holograma ¡Qué linda mariposita! ¡Oh! Esta mariposita No la puedo tocar Claro que no, porque es un holograma La pendiente es una recta inclinada y el grado de inclinación se determina por el ángulo Como pueden observar es un holograma de una mariposa Lo pueden construir utilizando material casero Las cuatro rectas piramidales son inclinadas a un ángulo de 45 grados y reflejan la imagen que deseas proyectar Lo mismo pasa cuando nosotros caminamos hacia arriba o cuando caminamos hacia abajo Se genera lo que es un ángulo de elevación y de presión Se lo puede expresar también con una ecuación Ahí está la pendiente y la ecuación de la recta Pendiente La pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas Se denota con la letra M minúscula Si M es mayor a cero la función es creciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje OX es agudo Si M es menor a cero la función es decreciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje OX es obtuso El eje OX es el origen con el eje de las abscisas Aquí tenemos el ángulo Las fórmulas de la pendiente con el ángulo y la fórmula de la pendiente con los puntos Ejemplo La pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B Graficamos los puntos De aquí a aquí se encuentra el segmento Ahora tenemos que hallar la pendiente La fórmula de la pendiente La fórmula de la pendiente es igual a Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1 Vamos a utilizar esta fórmula porque relaciona los elementos de los puntos A y B Vamos a organizar nuestros datos en una tabla de datos Reemplazar estos datos en la fórmula En el numerador sería 7 menos 1 Y en el denominador X2 menos 2 4 menos 2 Realizamos las operaciones 7 menos 1 es 6 4 menos 2 es 2 Podemos simplificar y tenemos La pendiente es igual a 3 La fórmula del ángulo M es igual a la tangente del ángulo alfa Aquí es igual esta pendiente Es igual a 3 Como es mayor a 0 es creciente Reemplazamos Y tenemos que alfa el ángulo es igual a la inversa de 3 La calculadora shift es para la inversa de la función En algunas calculadoras está INV inversa En este caso es shift el valor de la pendiente Cerramos los paréntesis 71.56 50 51 18 Lo redondeamos a dos decimales 71.57 grados Aquí hay una función de grados minutos y segundos Si presionas esta función obtiene el resultado en 71 grados 33 minutos 54.18 segundos Por tanto el ángulo va a ser igual a 71.57 grados Ahora en el geogebra tenemos el punto A tenemos el punto B Hallamos la pendiente Colocamos pendiente pendiente y aquí nos dice de qué recta En el geogebra la recta lo ha guardado en la variable F Entonces presionamos F aquí en esta parte Enter y ya lo ha sacado la pendiente el ángulo de este punto con este punto y este punto y ahí me sale 71.57 grados por fin Ángulo entre dos rectas El ángulo alfa medida entre las rectas L1 y L2 en sentido contrario a las manillas del reloj Desde la recta L1 con pendiente M1 hacia la recta L2 con pendiente M2 Tangente del ángulo alfa es igual a la relación de la diferencia de las pendientes dividido entre uno más el producto de las pendientes Ejemplo calcular calcular el ángulo comprendido entre las rectas L1 y L2 de pendientes M1 igual a un medio y M2 igual a tres medios tenemos graficadas las dos rectas L1 y L2 el ángulo que forman estas dos rectas la fórmula que relaciona las dos pendientes reemplazamos los datos y tenemos que tangente del ángulo alfa es igual tres medios menos M1 que es un medio todo dividido entre uno más el producto de las pendientes es decir tres medios por un medio realizamos las operaciones tangente del ángulo alfa es igual aquí tenemos fracciones homogéneas por lo tanto podemos realizar de forma directa la operación de suma o resta en este caso es una resta y el resultado es dos medios en el denominador tenemos uno más la multiplicación de estas fracciones tres por una tres y en el denominador tenemos el cuatro tangente de alfa es igual aquí en el numerador esta fracción se convierte en uno y en el denominador tenemos cuatro por una cuatro más tres siete siete cuartos podemos aplicar lo que son extremos y medios tangente de alfa es igual a uno por cuatro y siete por una siete ahora vamos a despejar el ángulo alfa por lo tanto esta función va a pasar al otro lado como inversa la función tangente pasa al otro lado como inversa de cuatro séptimos utilizamos la calculadora y nos da un resultado que el ángulo alfa de 29 grados 44 minutos 41.57 segundos ecuación de la recta punto pendiente aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar ejemplo graficamos la ecuación de la recta conociendo su pendiente m igual a 3 y pasa por el punto p 3,2 aquí tenemos la gráfica de esa recta que pasa por este punto p cuya pendiente es 3 nos pide que hallemos la ecuación utilizaremos la fórmula ahora reemplazamos y se va a mantener porque debemos obtener una ecuación y y sub 1 su valor es más 2 colocamos más 2 este menos no olvidemos que es de la fórmula es igual a la pendiente la pendiente es igual a 3 abrimos paréntesis x mantenemos x menos que es parte de la fórmula x sub 1 que es igual a 3 también cerramos paréntesis realizamos la operación hacemos desaparecer los paréntesis 3 por x 3x menos 9 vamos a trasladar los valores al lado de x pasarán al otro miembro para obtener la ecuación tenemos 3x menos 9 este más y pasará al otro lado como menos y este menos 2 pasará al otro lado con más 2 e igualamos a 0 ordenamos los términos de acuerdo a las variables primero 3x menos 100 este valor con este valor se pueden reducir menos 9 más 2 y obtenemos menos 7 igual a 0 listo esta es la ecuación de la recta ahora puedes determinar la pendiente del lugar donde te encuentras te invito a que puedas visitar la página del ministerio de educación para que puedas descargarte los libros digitales y también nos puedes seguir por facebook puedes visitarnos también en la página de educa bolivia y observar todos los videos y compartir también tus trabajos hasta la siguiente clase se cuidan educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación para que puedas descargarte de la educación